a la gente ni por qué es esta que es muy chetada mucho está tan chetada que sí está más chetada que el dios mira lo que me ha tocado cogelo cogelo porque he dado buena suerte toma los minis gracias eh gente callao pero pero tú vigílame que me se ha caído la comida en la cama que viene gente que suerte con esto con esto con esto reventamos va 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 lo que mola es que tiene muchas balas cierra cierra ahora el 3 2 una por favor es verdad que tengo una nueva skin yo que ya he jugado unas 3 partidas que haces ahora cierra casi ahí pero a ver nadie no hay nadie para 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 te compras y bailar hay gente que no dan cuenta voy a hacer el que pita como que te cagas joder bueno no tengo el pito no sé dónde está joder tío a mí me encanta este arma en ruso se llama en otra manera se llama se llama se llama s se llama vamos que no no me tienen a la mierda primero salga de la partida en que estáis dos vale voy a salir de la partida bueno yo voy yo voy espérate Juan José i dejo de arte pero hay nadie y ah Pues están ahí Tocan, tocan, toca uno ¿Qué coca duda? Que coca duda ¡Cabrum! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sígalo, sígalo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Quieres que estar más abajo? más abajo para aterrizar más rápido y matarle eso es un nubazo es que si se está a matar, no llego pero da igual tocao, tocao, tocao a la mierda vete la mierda, la mierda ha muerto yo vale, que a yo lo vemos joder, no, que niño tú puedes, tú puedes ¿qué? ya está, ya está pero como que está tan poco y se... va, venga ya está, vamos bueno, esperamos probar la nueva arma mola mucho y adiós a todos